A través de una gran dirigente dentro de nuestra provincia, que es la señora Perla Quiroga, se trabajó, se está trabajando, y bueno, el día de viernes vamos a tener la grata visita del doctor Leandro Hipólito Ilia, hijo del doctor Arturo Ilia, expresidente y bueno, un gran radical de las últimas épocas de nuestra, de la Argentina. Bueno, vamos a tener esa grata visita de él, donde va a estar visitando nuestro departamento. El día viernes se va a hacer una visita más institucional en lo que es con la municipalidad, con los funcionarios. Se va a hacer un redescubrimiento de una placa, donde el barrio Arturo Ilia lleva el nombre de su padre, se lo va a declarar huésped de honor, la municipalidad lo va a declarar huésped de honor, y el día sábado se van a realizar todas las actividades partidarias dentro de nuestro comité, donde se va a hacer un redescubrimiento de un busto del padre, se va a inaugurar una sala, el salón cultural que tenemos dentro del comité, con el nombre del padre, y también va a realizar una charla, charla-debate, con los jóvenes y con los militantes que quieran participar de ese evento el día sábado. ¿Cuál es, más que todo, el significado que tiene para ustedes de la juventud radical, lo que va a ser el día sábado y más que todo la llegada de un representante de lo que es la Unión Cívica Radical a nivel nacional? Y bueno, las expectativas son muchas, muchas ganas de recibirlo, nosotros estuvimos el fin de semana pasado en la ciudad de Buenos Aires, donde compartimos una reunión con él, una reunión realmente, uno por ahí no mide la persona que viene, y al charlar con él estuvimos casi dos horas y media, nosotros pensábamos que íbamos a estar un ratito nada más a hablar, comentar a qué venía, y bueno, estuvimos en esa charla dos horas y media, y realmente la calidad humana que tiene el doctor Ilia, el verdadero sentimiento radical, el verdadero pensamiento, la verdadera propuesta que tienen los radicales, la tiene este hombre, y bueno, para todos los jóvenes, jóvenes y militantes dentro del radicalismo, yo creo que es una presencia realmente que va a enorgullecer a toda la provincia, y bueno, más que todo al departamento, y los jóvenes que estamos haciendo el esfuerzo para que él pueda venir y visitarnos acá en Catamarca.